Ese carrito va a llevar más Si es a huevo Como es a huevo esto? Mira más, con las ruedas que se agachan más Le puedo disparar Ya es nivel 30 Vamos a ir mañana No, el lunes, mañana ¿Con quién hablas? Al estadio Con quien hablas? Con vos Con vos Con vos Ya vas a la independencia de tu país Me lo quitaron Protege, protege Protege, protege Vieja, cállalo Víjalo, víjalo Víjalo Dale buena a gol No No Protege, protege Protege Para, espérate No Puta madre en el teléfono Espérate, maje Por la gran puta No Ya no Ya no Que ahora es el gol Por tu culpa Te lo juro con este pijama y dale que vamos apartate mierda elite culero no ni pija ya dos goles por su puta culpa hasta tu mierda come mierda pendejo por tu culpa que hayan los dos putos goles callate chucherote ni que fuera pro player en esta mierda no soy pro player mas pero tampoco soy basura player también pones a mierda pues por la gran puta esperate mas ni que fuera Ronaldo en esta mierda mira ahí va el otro yo lo metí porque está cruzada no 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 comí mierda no comí mierda no comí mierda de reversa se va al pender mira ve maje mira 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 yo soy el que le va te fuiste muy largo con este pija fue no 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 solo jugando esta mierda contra dulce ay 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 uy el hijo la gran pito si con nitro mamita al peliciera jajajaja que estos maes no que estos maes estan viciados en esta mierda no hombre vos casi no esperate déjame llamar refuerzo ya le voy a ir a dragon sebas que venga a jugar a rocali con nosotros ah ah no estás a mover vos bichos ahi voy 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 dale vamos vamos me quita el turbo el pendejo vamos 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 ah viciados maje ah ya no me quiero mierda es que viste a volar se me he olvidado verdad eh a los tonos en un pie ahí eh no me maje no vale mira dice que desinstalemos el juego dice el maje este el piensa que somos viciosos como ellos vamos a rainbow putos a ver quien habla allí perra tita madre quien dijo esto vos eh no me acuerdo de uno de estos pendejitos come mierda vos que onda puto con lo que caliente maje lo pa de pie estos maje ajá 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 papá que ellos piensan que nosotros no trabamos tíos vicios como ellos ma ajá 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 ya vieron nomás es que me estoy poniendo a gusto ahorita que papá ajá 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 a huevos que coño a perro dígamelo 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 a coño mira a la vaina de seratex presumido dale dale puto mirá mirá calladito va a caer mirá es que va a ver estúpido más de esas pendejadas calladito va a caer ahí mire papi suaputa suave el tumo loco y pero son estos más de voz y ahora ya quitaron la mierda de plata creyó bronce es que tenés aquí igualada no más de profesionales profesional y veteranos lo tienen próximo ya no se ve este es el bicho cerote volarán puta no se ve ni no se ve ni sin yo no no ni ni Ah, fíjale pez. Ajá, perro. Che puto, cállese en la boca, perrita. Dale, mate. ¡Vamos! Se noten todos los nitros se andan llevando, pendejo No le pija, ma, llevo la andada Que no va para allá Pendejo, man Y ma, he hablado, hermano Vámonos para rainbow, ma, y eso Oye, a ver qué hacen El Dragon Seba Prime, Prime, que es Prime Espérate, bien viste a Dragon Magic Dale para, dale para el menú Dale para el menú Viste a Dragon Seba, loco, es también Se prendió Bien viste Dragon Voy, únete ya, niñeo Que no, que no, no hay No, que no, que no hay ProGamer Ose va ProGamer Sebas Seba Seba, el otro, el amigo de él, el otro más es un bueno eso, pues. Espera, déjame enviar y si lo encuentro, Seba, por lo que dime. Seba, este es el más, no lo encuentro. Ahorita ya lo invito. Dale. ¿Qué pasa, killer? ¿Qué pasa? Cuatro pelos. Elite ahorita regreso. Nada más, me aguanto for night, wey. Seba, ¿en cuál cuenta está jugando? Eh, ya se va a cambiar de cuenta. Es que, estaba haciendo los retos a un amigo de él. Sí, puedo cambiar de cuenta. Vamos. No, 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 no. No, no. Que ya te invité, wey. Este no se va, me dicen invito. Pero no me dije a cual cuenta Oh, esa Mister Bena, será? Ya wey, ya te invité Bájale la música Ya, ya, ya Ya bailo Una C Patillas Me arrega a los tipos esos poniéndolos allí De que good try y que no sé qué y que no sé cuánto Bien, acá vamos viciosos como hay en el Rock Elite Hola, Drago Qué pasa Elite Va pero uno de los dos te tienes que ir a la verga Pues vamos a jugar tres Ah no Y el puede jugar de cuatro, no es que chistoso son Cállate pendejo Vamos a jugar dos personas pues más Yo me voy con uno de ellos y vos te vas con uno de ellos No, yo con Drago igual como quieras Pero igual van a perder Así que ya vas a ver los resultados Vamos bichos cerotes Vamos Cállese Willyrex Willyrex Tijereta Cé, mamón 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 Más hay que poner una personalizada Pero más hay que pasar a Manny el mando y vos vas a pasar esto más en el mando Yo voy a poner la personalizada Pues más de partidos privados Eh... Pero ponen el Pero ponen el Balón rueda Ponen el 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 azul poner el sexy Y el otro gordos Porf Yo sabía que no puedes cambiar de nombre Estúpido 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 Es el nombre Cállate Yo voy con Drago se va Cuál de los dos más El otro llama Drago No, Mr. Bennu pues yo Es que el que llamas de Bass Pro en verdad no es que sea Bass Pro Vamos pa' la Zundrago No, 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 no No, no, no Laranja, naranja No, ya no puedo cambiarme Estoy con el maricón este de élite Si puede Si puede Dale al pause y te sale el chase Si puede ¿Dónde? Eh... Cambiar de equipo El naranja Es que mira mi cara Por eso Oh No Dale bebe Como quieras, maje No vale verga Vamos, Dragon vamos Ay no, este cabrón puede volar y yo no Yo no Yes sir hola porque yo no me la pago jugando rogel y micro todo el tiempo y uno por lo que he venido pero no significa que ya sea pro player Claro que sí Muévete, 33 millos, cabrón Va usted, rapa Muévate, niño rata Hola Hola Me gusta Mykra Mamuga Mykra Ya, voy a jugar como que si no los conocerán Dale, vamos, vamos a agarrar a él Jejeje Se van a llevar Una de diez caídas Hijo de puta, no están litros Me encanta que sean, voy a jugar como si no los conociera Por eso hoy lo conozco con sus puta jupadas No Dale, LLT No tengo turismo La última bolita, pero no me la dio Pucho juego, de mierda ¿Dónde, papi? Voy a ver, la chilena, loco Golazo, papá No, me pegó un lagazo, tío, me pegó un lagazo Excusa, loco, sí, excusa No fue excusa, pero bueno Excusa, güey Lo voy a hacer de pin, regálele No, 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 no Es cierto, madre, mira el pin que lleva a él, no, pues es trampa Ahora es trampa, ¿no? Ajá, sí, güey No, mierda Ya me dijo que era trampa, dice que me pones la gasta ¿Qué onda, puto? No, me centró, cabrón No, me centró, cabrón Hijo de puta, no lo pude pegar a despender Me va a ser, está Igual Tonto Tonto No, mierda, no tienen litros, no tienen litros. Vas a las 6 cagando. Me too. Joder puta. No tengo litros. No tengo litros. No tengo litros. ¡Vamos, Drago! Hay de izquierda. Ah, mierda, no viste más. No, me caí sin litros otra vez. No. No. Buena, Drago. Ay, mierda. Me fui de paso, loco. Me fui de paso. Democida de velocidad, loco. ¿Qué haces? Gol, gol. Buena. Asistencia, güey, güey. Es que me fui de... Sebas, me fui de paso, loco. Los frenos me fallaron. Mirale. Que pille el gol, bemae. Yo dije, se lo voy a vacilar. Y de repente veo que le frena. Y el killer pasa, yo digo. No, 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 no. Y sabía que este lo iba a hacer. No. Ve por el centro, Drago. ¿Qué haces conmigo? Uy. No, no llego. ¿Viste? No. 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 Me fui de paso. Déjame, déjame, déjame. Uy. 60 segundos left on the clock. Por aquí, esto limitable es. Estoy lejos. No. 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 Drago. No. ¿Esto anda, puto? Bye, puto. Agarra el turbo. Bye, puto. ¡Braos, culeros! Ya no hay gol, ya Vamos, trago, quédate, quédate Vamos Vamos Uy, casi la cae Buena, trago No, 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 no No, mierda Uh, buena, Drago Vamos, vamos Voy, Drago, voy, voy Hola No, no sean culeros, maje Estás tratando a todos hoy en día, pues. ¡200! ¡Lo siento! ¡No! ¡Dragon! ¡Buena! ¡Dragon! ¡Por qué están callados, pues, Dragon! ¡Háblame! 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 ¿Qué pasa, güey? ¡Háblame! ¡Háblame! A mí no me gusta hablar con los juegos. ¡Háblame, Dragon! ¡Gol! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Loco! ¡Voy, Dragon! ¡Gol! ¡No! ¡Cállese, élite! ¡Hablo mucha mierda, güey! ¡Cállese, pendeja! ¡Hablo mucho! ¡Qué puerco! ¡Bueno, Dragon, revancha, pito vos! ¡Revancha si quieren o el cacao! ¡Ay, vos que están ganando más que esas bandidas, maje! ¡Dale, pues, de revancha, den listo! ¡Me encanta mi carita! ¡A la naranja de nuevo, Dragon! ¡Ok! ¡Va! ¡No sé cómo te quieras! ¡Vamos a la azul! ¡Vamos a ir a la azul nosotros! ¡Va! ¡Ya! ¡Va! todo mierda los primeros ángulos más de las arañas en su unido loco Mom, ¿te han venido, eh? ¿Den vida? Atenten No, jajajajaja No, jajajajaja Jajajaja No ¿Unaoternos es freestyle? No, ¿no es ben? Porque si no am down for this Igualmente creo que existí ¡Muy bien! ¡A la Paz! ¡Ah! ¡A la Paz! 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 ¿Ya lo tienes? ¿Evas por el Rainbow? ¡Sí! ¡Uhh! ¡Esta va a poner buena! ¡Ahí vamos a ir a jugar una personalizada! ¡No te la agrada! ¡Ah! ¡Eso es una mierda en el Rainbow! ¡Uhh! ¡Tú sólo en el Rainbow! era bueno no vale sus costas no lo tenemos turbo no no lo picharro de la soté no puedo ya tenemos todo tuta mamá me no hola piche perro es que la reboté la jair no no No! Que invierno se dio del morro, mira! Mira como me levantó el Mira a ver Vamos al dragón Ve tu, ve tu, ve tu No, 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 no ¡DRAGÓN! Joder Eh, compañero, no me respuses, por favor Oh, shit, la cabeza Fuck it Cranko, perro Tengo turbo DRAGÓN Que hace usted retrasado No se, wey, el servicio de boca El servicio de boca abajo, wey Solito No, me pega mal internet, me pega cosas mal internet Uy, uy No, le hice mal, no le hice mal, no le hice mal No, le hice mal No, le hice mal No Merda Que cagada Mira, madre Mira, mira Mira, mira Que feo es este guarro WTF, loco No, no, no reempugue, después me reempujó Y después me dio vuelta, todo abierto No 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 Ok Verga Eta Salí a cuenca, wey ¡Mato, salí a cuenca, wey! ¡Dale, elite! Uhh, dragon buenísimo, leo ¡Adebana salvada, boludo! Ay, no le pegue ¿No, what a fuck? Dime que sí, dime que sí Sorry, dragón Igual, igual, boy ¡No! ¡No, no, no! ¡Turbo, turbo, turbo! ¡Y me va a kick, cabrón! Se la quito en la cara wey Turbo Estoy esperando el Turbo Dragon Boy Si, no, ya lo tengo ya Ah, ok Ya tengo alguno yo también que mosquear Dragon Yo no se con quien voy porque antes iba como anaranjado Pero antes iba como azul como mierda Hijo de pute No me da Bueno No No Dragon Buena Buena Otra, otra revancha Otra revancha Para a Reinbot Brother Otra revancha, machi Vamos para a Reinbot mas eh Vamos para el Sur de nuevo no cambia de equipo y voy a escoger más son de ecuador no liste del salvador yo también el dragón se va a venezuela y se va a aprender tus colombia no me acordaba pero no no se va de ningún lado de el gobierno no creo no 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 pinche hola dragón vamos no 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 Yo estaba ahí más cerca, yo quería el nicho también, pero me regrese mejor de mí. Le doy toda la vuelta, redonto. Dale, ve tú, ve tú, ve tú. Mira, 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 mira. Este es tuyo, además. No, el hijo es tuyo. No siento, cuando uno juega esta banda seguido. No, no lo hice. Dale, Erick. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Dale, voy por el turbo yo. Hola, baby. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, baby? El líder y el turbo. El líder le quita 300 de turbo. No. No. Ok, torre. No. 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 No lo toque, no lo toque. Ahora sí, ahora sí. No, no tiene más nicho. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Para hacer lo mismo, que ustedes. Vamos, pues. Lo mismo como también. Que haces me cayó el Internet. ¡Dragón, ayúdame! pero me pongo en la casa ah poche puto hola pero alo que wey elite 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 ahora ahora noo mañana wey elite casi me te goles acostumbrado ya estoy malo fue mi culpa por primera madafaka alo que wey no mames no no son escutas son escutas son escutas son escutas que pasa la 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 tuya finche perro para que vea lo que siente culero elite no se la puse de cabal al pendejo mira uy buenisima uuuh buenisima uuuh tuya uuuh ¡Qué culero! ¡Séltelo, Drago! Dejen el regalamiento, por eso el solo en la zona ¡Buena, Eda, no es! ¡Vamoooos! ¡Qué culero, Drago! ¡Ja! Esa fue la frontera que le hice a elite El timón le iba a dar el balón y viene el boom ¿Escusas no es con X? Estás loco tú, excusas La verdad no me acuerdo Excusas es con E, S E, X, no es, E, X es pues excusas con S No, no sé, no me acuerdo Aquí todos trabajamos, nadie estudia Yo estudió Ah, pues debes dejar ver, perro A vos también, Drago Pero como les vale ver, estos mejor lo van a pisar ¡Pisar el suelo! ¡Jajajaja! ¡Queza! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Qué golazo! ¡Vamoooos! 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 Vamoooos! Pudo que como el mangito pudo una bauttería es difícil pero pega de la mierda para que salga de ti no ¡DRAGO PILLA! este sabe cuál es tuya madre esa no, pero esa no es pequeña ¡DRAGO! 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 ¡Buena Drago! ¿Quiere me refugio yo? ¡Ay! Yo al otro lado de la cara chantaba las mangas ¡Jajaja! ¡Ve tu Drago! ¿Qué flake? ¡Fake! 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 ¡No pierdas! ¡Ja ja! ¡DRAGO! ¿Qué quería hacer niño ratín? Lo siento, lo quería para la pared ¡No, no! Este cabrón lo quería explotar ¡No querías ni idea! ¡Ey! ¡No te he salvado ¡DRAGO! ¡Regresa hijo! ¡Vale, élite! ¡Es tu oportunidad de brillar! ¡Fría que va a brillar en que fuera estrellas, este marito! A brillar el carro o pues que otra cosa más ¿A que lo lleve a karma si lo quieres a brillar? pisa rabosito para animar la elite wey le puse el balon ahí en la cara todo el golazo ahí en la cara eh uy mira 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 no no la bomba tu que salvada wey No. Venga. No, 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 no. Está haciendo eso. Mejor, no le puede llegar. No le puede llegar. Perros. Ya ganamos todo. No es morda. 2 a 1. ¡Pero al chaputo! Sin duda, si en ganas o no? Debe para atrás, quiero cambiar carro Lo puedes cambiar desde aquí Eh, como? Bueno, parece cambiar predefinido Si te sabes el numero del carro que quieres cambiar Yo me salí, porque todos salieron No, no sé, salganse mejor No me haces el numero del carro Eh, no, ¿really n****? Cuando conseguí? Dragon tengo el carro del payaso Yo también Pero yo no sé cuando lo conseguí Voy a ponerme el sentio Te lo dan gratis No me voy a poner el Como llama esta canción? Vato, hay un gemelo en mi colegio Que los dos tenían novia Pero a uno le terminaron Entonces están en la piscina Y el tipo está grabando Y de repente grababa a su hermano Pensando seco Pobrecito wey Jajajaja Es el resto de la vida marito Maje, ¿como quieren otro clan ustedes? Nosotros no estamos en el clan Vato, el problema es de tener hermanos gemelos vato Espérame, ¿como se llaman los gemelos? ¿Cuál dragón? ¿Cuál dragón azul o qué? Da igual, el naranja Ah, me puse azul En cambio No, 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 no Ni merga No wey Es que ese vacillón Chinches puto rata Vato, le damos una ventaja De dos, le damos una ventaja De dos goles vato Ajajaja No queremos ninguna ventaja Bueno Nos queremos su lástima, puto Vato, activa, activa modo Voy a decir, voy para riesgo Yo con Kili para ustedes Ajajaja A ver 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 ¿Fpecto te vas para riesgo? A ver A ver Cuál mapa, maje En cuál mapa, maje Racasielos, maje Dale Juntos Racasielos ¿Qué quieren Las casas o qué? Vamos a guardar Racasielos Dale Racasielos Dale Dale Estoy fin en la mierda Es madre Mira, ya estoy en rain Voida Ya este partido ya se sabe el resultado Ya me fui para Rainbow cabrón